Y eso sí chicos, como hemos llegado y ya estamos aquí en el hotel en Huatulquito. Bueno, ahorita ya son aproximadamente como las 5 de la tarde y esto es lo que me puse para salir. Tenemos chanclitas, short, esta blusita y el traje de baño de una vez ya puesto para que vamos al club de playa y mi bolsita. Esta bolsita me la regaló mi mami Yoli, así que te mando un saludote mami y ya le estoy dando uso a mi bolsita que me mandaste. Te quiero mucho, bye bye. Ahora sí estoy ya descansada, ya estoy súper fresca y lista para la aventura. Así que vamos a salir a caminar un rato, vamos a ir al club de playa y ver algunas cositas que nos hacen falta para comprar. Y nos vemos en un ratito. Y ahora sí a descansar otro patito en una aguquita. Aquí como pueden ver de este lado tengo el mar, el bellísimo mar. Y así me acosté un ratito a descansar del viaje. Y aquí. Y aquí súper, súper rico y delicioso descansando. Otro ratito en el área de estas camitas para tener esta vista hermosa con unos cojincitos. Y descansar de lo más lindo en Huatulco. Huatulco es uno de los lugares que más me gusta visitar. Son varias veces que he venido y cada vez que he venido lo he disfrutado muchísimo. Ha sido la verdad muy intenso estos viajes. Muy, muy, muy padres han sido. Así que cada vez que vengo me llevo otra experiencia, una experiencia nueva. Y cada una la recuerdo y la llevo en mi corazón. Me encanta, en serio, me encanta. En las bahías de Huatulco. Venir con la familia. Me ha tocado venir con amigos, con compañeros de trabajo. Y cada una de esas experiencias es para disfrutarse y aprender mucho de cada una. Así que seguiré disfrutando y mostrándoles las hermosas cosas que se pueden realizar en este destino. Y nos vemos al ratito. ¡Ahí viene el agüita! No llegó hasta acá. Y ahora sí, como se podrán dar cuenta, estoy toda empapada. Se acabó de salir de la alberca, ya es de noche. Pero como si vieron que estaba la banderita roja, era un poco peligroso meterse a nadar. Así que preferimos tirarnos en la arena, descansar y luego meternos a la alberquita y disfrutarla. Así que ya no tomé fotos, pero mañana les enseño la alberca de este lugar. Aquí estoy. Aquí es el club de playa del Hotel La Isla. Y en el hotel que nosotros nos quedamos, tienen convenio con ellos. Amigos, y a la hora de la cena les recomiendo una deliciosa playuda tradicional aquí en Oaxaca. Y así que vamos a probarlo. ¡Sí! Y es así, chicos, como acabo de terminar. Mitla ayuda, delicioso. En serio, estaba enorme. No sé cómo me cupo todo. Además, les quiero enseñar algo. Es cebollita con chile habanero. Y de veras que a los mexicanos nos gusta la sufridera, pero qué rico. Me acabé mi botellita de agua. Pero lo disfruté muchísimo, muchísimo. Y ya no hay nada. Ya acabó. Y es lo rico de venir así. De no venir en un plantón incluido para venir probando la cocina local. Así que nos vemos al ratito y seguimos grabándoles un poquito más. ¿Qué creen? Que me metí aquí al centro comercial. Y según yo, acá toda fresquecita. Y ahora me estaba muriendo de frío. Así que tuve que regresarme al carro a traer mi suéter. Y voy a ser la única loquita que anda con suéter en Huatulco y allá en el centro comercial. Pero en serio, me tuve que regresar porque me estaba congelando allá adentro. Así que, ni modo, a ponerme el suéter. Bueno, es una copita de vino lista para llevar. Eso es lo bonito de andar chismoseando en los centros comerciales de otros pueblos. Porque en mi pueblo no hay una cazucita como esa. Ni nunca he visto esas copitas. Así que sigo buscando cosas raras que no hay allá en mi pueblito. Así que sigo buscando cosas raras que no hay allá en los centros comerciales de otros pueblos. Y ahorita a pasear un ratito. Es mi ropita del día de hoy. Así que, ¿qué les parece? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Son puras calaveritas. Y el gorrito de pirata. Los lentes que creo que aquí los voy a dejar. Y sería todo.